Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante con el Cine. Yo soy Garudeni, aquí en mi canal Fizzcones y Cine, casualmente te hablo de temas relacionados con el cine, también de videojuegos y temas de personal. Yo sabía lo que iban a dar, yo lo había visto, pero se me había pasado este vídeo, este vídeo, por estas cositas. Hay veces que envidio a los mexicanos, en serio, raza. Qué suerte tenéis, al menos con los cines, de verdad. Aquí no llega... lo que llega es basura, hermano. Ah, en los vasos. Bueno, esto es esperable, ¿vale? Es esperable, no pasa nada. Pero mirad esto. Está bonito, está bello, tío. La nachera, tío. Mirad la nachera con la forma de cráneo del T-Rex. Esto tiene que ser... A ver, si tengo que el... La nachera de la Llega de Justicia, que me la mandó un suscriptor, de verdad, muchísimas gracias. Pues... Tiene que ser una cosa así de grande. Y esto está tremendo. Mirad, lo mejor de la Just League. El Batimóvil. La nachera. Increíble. Tremendo, tremendo. Pues este tipo de cosas, aquí no van a llegar y por eso os envidio, hermanos. Os envidio. Tenéis una suerte con los cines que no es normal. Mirad, el huevo ahí con el Velociraptor. Bueno, no. Eso sería el Indoraptor, ¿no? Entiendo. Al menos de la Jurassic World. Es un poquito... Bueno, mejor es una escena de la nueva película. Cuando nace el nuevo. Pero en serio, muy bueno. Por cierto, hablando de videojuegos. He empezado a jugar y os invito a que lo pruebas también. Al Jurassic World. Alive. De verdad. Vamos a salir con... Esperen. No tengo los Tegosaurios, ¿eh? No lo tengo hoy, tío. No lo tengo ahora, pero... Otro Velociraptor. Qué bueno este juego, tío. Esto es un peligroso, ¿eh? Mirad cómo se ven los gráficos. Ostia, 800. ¿Cómo le aguanta ese golpe, tío? Tremendo juego, tío. 11, ole. Toma, a la verga. Se portó, ¿eh? Se portó, tío. Se portó. En serio, muy bueno juego. Mirad qué bonito es, tío. Para Android, ¿eh? ¿Puedo pegar y todo? Soy más rápido. Toma. Atendimiento. Bueno, ¿y este juego de qué va? Este juego... Ya lo habéis visto. Es como... Tiene el combate, pero además... Tiene esta parte a los... Pokémon GO. Que es interesantísima, tío. Tienes que ir... Cazando a los dinosaurios. Es gratuito, tío. ¿Veis? Yo me la paso a Pipa, ¿eh? En vez de tirar las pokeballs... Hacéis esto como con unos dardos, ¿no? A un 4... Julio, ¿cómo es la movida del dron? ¿Hasta cuánto te deja moverte con ese dron? En lo que la batería que está es... Jario, a la derecha. Esto. A ese 12 ahí. Ya está. 52 es mi récord. Esto es... Básicamente... A más Andes. Hace dinosaurios. Menos recorridos. Tira el dron. Con lo cual puedes... Puedes disparar más tiempo. Esa es la mecánica. Es una mecánica muy chula, tío. Bienvenido, Erk. Gracias por la suscripción. Pero en serio, hermano. Este juego es... Bellísimo. Bellísimo. Está tenso esto, ¿eh? Muy bello. Muy bello. 2-2. A ver qué me saca, tío. Ojalá saque algo lento que esté dañado, tío. No, este es nuevo. Uf. Es muy táctico el juego, ¿eh? Nah. Imagina que si le ganas a uno, te quedes con uno de los dinosaurios del otro del contrincante. Me molaría. Ya me mató. Bien jugado. Bueno. No siempre se gana. Mi segunda parte que pierdo. Sí. Que yo recuerde. Pues nada, gente. Muy bello. Pues... Decidme qué os parece lo de Cinemex. Es hermoso vivir en México. Por este tipo de cosas. Y por muchas más, tío. Bueno, por si no lo sabe. Yo he tenido dos novias mexicanas. O sea que... El México lindo lo llevo muy adentro. Y nada. También... Pues si os mola este juego. Si lo jugáis. Decidme lo que haces en comentarios. Y si lo jugáis. Pues a ver si veis mis vídeos. Si me ayudáis a mejorar. Pienso jugarlo todos los días, ¿eh? Lo probé hoy. Y me ha enamorado. Sí. Kokigong235 en mi nick. No es de sentido. Me lo puso Google de gratis. Y ya se me quedó. Se quedó. Pues nada, hermano. Muchísimas gracias por verme. Y en serio. Qué bueno Jurassic World. Tengo unas ganas de verlas increíbles. Y... Viva México. ¿O no? Bueno... Ah... Qué aburrido.